hola 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 bienvenidos a todos otra entrega de su canal freelance betas y golfish miren como podrán ver llegue un poquito tarde son las 9 de la mañana por lo regular ellos se empiezan a desovar vamos a ponerlo beta un 90% 95% empiezan a eso de las 10 de la mañana pero qué pasa la voy a sacar porque ya entonces a maltratar demasiado venga venga déjamela miren si se fijan ella miren en el otro vídeo cuando vieron ella tenía muchos huevos ya no quiere decir que la de eso y además los huevos se ven aquí eso amarillo que se ve aparte de las burbujas vamos a acercarlo son los huevos y se ven claramente una buena cantidad de huevos realmente no se ven bien bien pero yo creo que se distingue en el vídeo entonces quédense porque recuerden que vamos a sortear la pareja de super red hermanos de ellos mismos a los que se suscribieron así que si no te has suscrito lamentablemente no 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 estarás dentro de el ganador sorteare una pareja dentro de los que comentaron dieron like así que quédense hasta el final del vídeo miren ya yo quería grabar esta parte donde el de eso va va pero ya él lo hizo así que no queda de otra que dejarlo tranquilo y nada aquí mismo en el vídeo entonces mostraré ya cuando las crías empiecen a desovar dedica desovar no a eclosionar y así sucesivamente ya al final del proceso luego que vean las los albines nadando nadando bien que se pueden alimentar sol entonces verán ya entonces haré el sorteo pero en este mismo vídeo así que no se preocupen que no dividir el vídeo en dos simplemente me gustaría que vean el contenido y se queden hasta el final ya está agua que está aquí tengo que cambiarla eso que ven ahí son restos de la artemia de los huevos que no eclosionan y el agua está así verde porque aquí donde están les da el sol es favorable porque los peces necesitan un poquito de sol aquí le da un poco no es como que le da sol para matarlo sino que ahora en la mañana le da un poquito y ya como es un balcón no es como que les afecta mucho fíjense que están saludables moviéndose cuando los peces están tranquilos hay que revisarlos eso es que tienen algo pero miren cómo están bien activos el agua no está de onda simplemente que le da el sol y el sol es que hace que se cree el limo hay que cambiarse la de un cambio parcial de un aproximadamente 70 por ciento porque quiero que se mantenga un poquito así le voy a poner hoja de almendra también y así sucesivamente entonces ya ustedes saben ya seguiremos viendo el desarrollo de los albinas y ahí está el señorito que voy a regalar es hermano de él así que atentos miren qué belleza atentos porque al final del vídeo en el sorteo dentro de los que comentaron y se suscribieron miren qué belleza bueno entonces nada seguimos bueno hoy es el segundo día con miren los huevos como están amarillos quiere decir que están fertilizados cuando están haciendo una buena señal el pez está debajo de ellos cuidando ya no quiero estresarlo ni molestarlo mucho bien aquí le hice un cambio de agua esto que están aquí y esta es la hembra la madre de esos huevos recuerden que al final del vídeo hará el sorteo para ver quién es el ganador de la pareja así que no se despeguen y miren hasta el final aquí tengo artemia le voy a dar artemia que eso le ayuda a recuperarse bastante rápido y a restaurar la cola el alimento vivo ayuda muchísimo a los peces en todos los sentidos entonces ahora el restante que es mucha se la voy a dar a estos que están aquí tengo aquí super red y blue rim a medida que vayan creciendo obviamente los voy a ir separando miren miren el apetito de estos pecesitos automáticamente les doy la artemia y empiezan a comer señores este es un alimento excelente para ellos bueno nada sigan viendo el vídeo y espero tengan mucha suerte bueno ya hoy es otro día y miren aquí el sol no le da mucho pero le da la claridad y por eso el agua se ha tornado un poco así voy a esperar que los alevines crezcan un poco para cambiarlos de agua pero ya se pueden ver los alevines ahí nadando el papá cuidándolo miren ahí como nadan miren eso hay muchos miren en toda la orilla todos esos son alevines entonces miren esa agua yo se le enseñe que la había cambiado y miren ya como esta es por la claridad que aquí le da mucho en este balcón miren le da mucho la claridad entonces se pone así pero el agua no llede ni esta dañada solamente es por el limo pero el papá se encargará de cuidarlas entonces a esta ya le eche un poco de alimento comercial y en el alimento aparecieron bueno no aparecieron a veces aparecen este gusano cuando el alimento dura tiempo son como el carabajo se vuelven unos carabajos y yo lo que hago es que les doy eso los gusanos las larvas se los doy a los peces más grandes ya lo he hecho antes y ellos les encanta a mi a mi déjenme ver si puedo echársela aquí aquí vamos miren ahí ahí yo le eche algunas él se encargará de de deshacerse de ellas ya ustedes saben como entonces ya las demás las voy a echar aquí que esto se encarga estos peces después que yo les bueno yo pasé por un proceso estuve interno y estuvieron un poco descuidadas pero luego que yo las agarré y les puse atención señores se desarrollaron súper rápido son las hijas de blue green miren como ya se están poniendo echando la orilla de la cola azul y están súper hermosas hay algunas súper red también y me encanta como van están súper hermosas aquí tengo un poquito de artemia que les voy a dar para que anuncie solamente la comida comercial lo único que estoy esperando porque si le he hecho la artemia no le van a hacer caso a las bolitas pero nada seguimos adelante recuerden que viene el sorteo al final del vídeo hasta la próxima bueno hoy es otro día aquí estamos nuevamente dándole seguimiento a los alevines de nuestro bebé miren como están ya 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 se están aprendiendo a nadar entonces es tiempo ya de darle un poco de comida al macho hay una buena cantidad debajo del nido hay mucho más vamos a darle un poquito de artemia por si los alevines se animan lo duro apenas tienen 2-3 días de nacidas pero vamos a darle un poquito de artemia para que el macho también coma voy a darles un poquito de artemia aquí miren para que el macho se alimente ahí tiene su buen poco de artemia el agua está súper verde le dio mucho la claridad miren la gran cantidad de alevines que están saliendo ahora me preocupa un poco el limo pero dejaré que crezcan un poquito las crías para cambiarle el agua mientras tanto lo estoy tapando para que no siga poniéndose más verde sino que ya se mantenga así aquí tengo ya los demás es una hoja de almendra que está al fondo del agua el agua se ve así pero no está sucia esos son restos de huevitos de artemia y limo también me está dando mucho la claridad entonces vamos a darle este poco de artemia también a ellos ahí está les voy a hacer otro cambio de agua voy a ver si lo tapo con algo hola 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 bienvenidos nuevamente a la otra parte ya del vídeo como les dije lo iba a hacer completo para no estar cortando miren estos son los alevines del beta super red obviamente casi no se ven recuerden que esas crías son transparentes pero ustedes saben lo raro de esto que ustedes saben que la artemia es de agua salada y miren aquí yo eche esa artemia hace tres días y ha sobrevivido por lo regular la artemia solo aguanta un día hasta que los pececitos se la comen pero todo eso que se ve moviéndose rápido es artemia que ha sobrevivido y eso es y esa agua obviamente no está salada pero me encuentro raro si alguien puede decirme adelante entonces los alevines miren ahí donde están en la orilla ellos se ven ahí hay una buena cantidad hay muchos que no se ven recuerden que son transparentes miren ahí hay muchos todos esos puntitos negros que se ven son ojitos ya adivines hay muchos pero bueno no se despeguen porque ahora mismo vamos a proceder con con el sorteo de la pareja de peces super red que tengo prometida entonces empecemos bueno 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 aquí ha llegado el momento más esperado por los seguidores y por las personas que que han sido partícipes de este video para poder llevarse este hermoso ejemplar junto con una hembra obviamente lo que pasa es que el espacio es reducido no voy a poner una hembra ahí y no empiecen a criticar lo puse ahí para mostrarlo no lo voy a dejar ahí no lo voy a dejar lo que pasa es que donde lo tengo no se ve bien para grabarlo pero no se va a quedar ahí él no vive ahí entonces bueno miren qué belleza vamos a ver si quiere los peces o los betas que están acostumbrados a a esto ellos de una vez hacen su apertura pero este ser un peso ornamental yo no lo tengo acostumbrado a ello entonces pero miren la belleza miren miren qué ejemplar más hermoso abajo está un poquito la cola rascada porque la hembra le quitó un pedacito de cola entonces nada vamos a proceder bueno ya estamos por aquí en el video me hubiera gustado que participen mucho más personas hasta el momento 20 comentarios algunos de los mismos de las mismas personas recuerden que si no están suscritos si no están suscritos lamentablemente no aplican para llevarse el pez entonces voy a verificar ahí mismo si están o no están suscritos entonces lo que vamos a hacer es copiar el enlace del video porque lo voy a hacer con una aplicación ahí mismo que toma los comentarios voy a copiar toma los comentarios y los hace el sorteo voy a pegar el link del video y le voy a dar a comenzar ahí está ese es el video entonces cargar comentarios entonces el ganador es 1 premios pareja a betas es una pareja de betas super red pero vamos a dejarlo así filtrado duplicado si porque esto me va a filtrar los comentarios que están duplicados osea la persona que comentaron dos veces no es por cantidad de comentados sino que es un sorteo a los que comentaron entonces cuenta regresiva 10 10 segundos bueno entonces ahí está todo ahí están todos los comentarios vamos a ver cuál será el ganador chachachachán confirmar comenzar bueno ya luego de los 10 segundos veremos quién es el afortunado 4 3 2 1 chachachachán jonathan luis jonathan luis ahora vamos a verificar si jonathan luis es uno de nuestros seguidores porque si no voy a hacer el sorteo nuevamente ya que tiene que ser haberse suscrito al canal vamos acá vamos a verificar suscripciones principal vamos a ver si puedo entrar voy a pausar el vídeo para buscar dónde dónde aparecen los suscriptores del canal que yo lo pueda buscar cuando aparezcan entonces les dejo saber bueno ya verifique que jonathan luis no es del país por lo que lamentablemente no aplica entonces vamos a hacerlo nuevamente ya yo estuve buscando el canal de él entonces vamos a hacerlo nuevamente porque no aplica vamos a volver aquí y vamos a ver si vamos para atrás nuevamente y vamos a pegar el link ahí está ahí está vamos a escargar comentarios bien eh filtrar de ocultados si entonces excluir participantes como ya sabemos que jonathan luis no 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 me da la opción bueno está bien pero si sale nuevamente deseará hacerlo nuevo el sorteo otra vez confirmar comenzar bueno vamos a ver quién sale ahora porque tiene que ser del país no no puedo hacer envío fuera del país Stephanie 23 bueno tan hermoso bendito vamos a ser la afortunada de tenerlo muchas bendiciones para ti Stephanie quería ser la afortunada y sí lo eres felicidades comunícate conmigo por instagram así mismo mi página de instagram se llama freelance betas entonces ya por instagram cuadramos bien cómo hacerte el envío entonces nada felicidades y en caso de que pase que se yo una semana y Stephanie no se comunique conmigo vuelvo y hago el sorteo Stephanie te ganaste tu parejita de beta super red ya sabes comunícate conmigo y te lo estaré enviando más adelante estaremos haciendo más sorteos estaremos haciendo más regalos recuerden suscribirse compartir los videos para poder seguir creciendo y y seguir regalándole a los suscriptores nada entonces hasta una próxima entrega Stephanie comunícate conmigo y gracias por ver el video quédate ahí suscrito no te desesperes que más adelante habrán más regalos esto fue Freeland Betas y Goldfish no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes